¿Qué es la constitución de la naturaleza? Nos hubiera gustado, por ejemplo, establecer el tema de enmiendas, porque a veces tenemos que hacer todo un proceso de reforma constitucional por un tema. Se trató de ubicar la carta magna de la provincia a la altura de los tiempos históricos y a la altura de la sociedad. Nos merecíamos ser el centro de la jura de la constitución. ¿Qué es la constitución de la naturaleza? Sería bueno recordar hoy los últimos datos epidemiológicos del Ministerio de Salud, que son del año 2016, o sea que es actual, que dice que tenemos en la Argentina 120.000 infectados, donde en esa masa hay HIV y personas con SIDA. Hay otro porcentaje que es un 30% que no lo conoce, por lo tanto no hay registro, pero se estima que esa sería la cifra que ronda. Otro dato epidemiológico que surge de ese boletín es que hay 6.500 casos nuevos por año, de los cuales, de estos 6.500 casos, el 90% obedece a contagios por relaciones sexuales. Por eso, digamos, creo que hay que hacer campañas permanentemente para que la gente tome conciencia y sepa la importancia del uso del preservativo. O sea, el preservativo previene la enfermedad, previene el HIV. O sea que es bueno que la gente tome conciencia de esto y esté interiorizado. El Jesuita gana el Emmy a la mejor producción en lengua no sajona en el horario central. O sea, es como haber ganado el Oscar a la película extranjera. Fue un premio importante. Empieza con una película que History quería hacer y de repente dicen, en vez de la película hagamos una miniserie. Y de repente ver que eso se transforma en el premio máximo para la televisión, eso te emociona también. Significa el trabajo de todo un equipo que está atento todo el tiempo, entre otras cosas a emocionarse. Yo creo que eso es lo importante, que uno cuando hace esto, si no se emociona en algún momento, no va para ningún lado. Yo creo que para el guionista lo mejor es no saber o quitarse el conocimiento sobre lo que va a escribir. Y en ese recorrido es donde uno cuenta la mejor historia, cuando no sabe. Para el 2017, la UNER ya anunció la apertura de nuevas carreras, como la Ingeniería en Transporte, en la Facultad de Ingeniería de Oro Verde. Entendemos que la visión que se ha tenido en el Consejo de Cano de Ingeniería en el año 2014, cuando se pensó en esta nueva terminal, es correcta, fundada y estamos recibiendo cada vez más ratificaciones de que es un perfil que tiene mucho para aportar en el desarrollo de la región en particular y del país en general. La Facultad de Ciencias Económicas, que se encuentra ubicada en la ciudad de Paraná, sumará en 2017 la Tecnicatura en Recursos Humanos. Como novedad para el año 2017, para el primer cuatrimestre, es decir, para que las personas realicen sus inscripciones en el mes de diciembre y febrero, estamos habilitando una corte de una Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos. Está orientada a formar a las personas en la gestión de uno de los recursos más importantes que tienen las organizaciones, que son las personas que trabajamos. El piloto uruguayense Agustín de Brabandere se consagró campeón en el TC Pista Mouras en La Plata. Tras quedar cuarto en la fecha final del campeonato, se posicionó primero en la tabla en una competición que logró dominar durante toda la temporada. De Brabandere contó con el apoyo de los hermanos Nicolás y Pope Bonelli, que lo asistieron técnicamente para preparar su Ford, y se alzó con la Copa Coronación de Plata Río Uruguay Seguros. El campeón fue recibido en la noche del domingo por una caravana que recorrió las calles de Concepción del Uruguay, vitoreándolo desde el Monumento Urquiza hasta la explanada del Centro Cívico. Concepción del Uruguay palpita un campeonato.